Este mediodía se llevó a efecto el control de detención del ex gobernador del Tamarugal Espartago Ferrari Pavés. En la audiencia, el también líder de la campaña de Andrés Salamán en Tarapacá apareció cojeando y si bien en un principio se defendió, finalmente aceptó los cargos de maltrato de obra a carabineros. Una vez fuera del Tribunal de Garantía de Iquique, el ex gobernador acusó una agresión en su contra de parte de carabineros. Incluso Ferrari denunció que los efectivos policiales lo maltrataron en el suelo cuando él estaba esposado. Si bien el ex representante del presidente Sebastián Piñera en la provincia del Tamarugal fue detenido en un incidente y acusado de golpear a carabineros en manifiesto estado de ebriedad, mostró a las cámaras de Iquique noticias marcas en su cuerpo que según su testimonio le habrían provocado los policías en el calabozo de la institución. Pese a que Espartago Ferrari pasó la noche en el calabozo de la primera comisaría de Iquique y según el parte policial estaba en estado de ebriedad, el ex intendente subrogante de Tarapacá recordó los golpes que le habrían propinado los policías. Tremendamente frustrante sobre todo cuando tú te sientes vulnerado, te sientes golpeado. Es frustrante, pero fuerte y digno porque sabía que conmigo estaba la razón. Yo no iba a permitir tampoco que inmediatamente me liberaran y esto quedara así porque los golpes que yo me llevo no son solamente a mi cuerpo, son a la dignidad y eso es lo que yo siempre he luchado, respetar la dignidad de todas las personas y hoy día y anoche que estaba en juego la mía por supuesto que también tenía que ser digno conmigo mismo y es por eso que seguí todas las instancias que meditaban la ley. Mira aquí cuando me apoyé en el suelo, pero no con el cigarro, y cuando me apoyé en el suelo, el codo, todas las remadeaduras acá, y acá tengo muy, acá los forcejeos que me, me, y en el otro igual tiene más rojo en el otro lado. Entonces, me pueden decir que con una foto de un puntapié que le doy a un, a un, a un, a un sujeto, porque no le decimos, es comparable a toda esta, a todo este daño vidente que tengo, es comparable, no es comparable. El juzgado de garantía dispuso que el ex gobernador tendrá que pedir disculpas por escrito a los funcionarios de carabineros Marcos Elgueta y Ali Yativ, involucrados en el hecho. Para ello, Ferrari tendrá un mes de plazo. Cabe recordar que los hechos se produjeron a las 19.50 horas del sábado, en las cercanías de la rotonda Opido Lucano, cuando la motocicleta en que viajaba, el ex gobernador del Tamarugal fue detenida por carabineros, tras la denuncia de una mujer que acusó una agresión de Espartago Ferrari.